Gafa TV Producciones y Canal 1 Internacional presenta Al Despertar En tu hogar, muy bien, con Al Despertar Entretenimiento familiar y más, Al Despertar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigas, amigos, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de lunes Empezamos la semana de la mejor manera, aquí estamos ya con su programa Al Despertar Le hemos estado extrañando en este fin de semana, sabemos que ustedes también están ya en sus hogares ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Cuéntenos, váyanos ya ahí interactuando con nosotros a través de nuestras cuentas sociales Hay muchos canales de información, el número telefónico 32 83 84 también Cris, ¿cómo le fue a usted en su fin de semana? ¿Cómo está? Buenos días ¿Cómo está Luis? Buenos días, la verdad es que a mí me fue espectacular Fue un fin de semana bastante relajado, ¿cómo están amigos, amigas? Que nos vean, cuéntenos ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Estuvo tal vez un poquito ajetreado? ¿Tal vez lograron relajarse? Cuéntenos, cuéntenos, síganos a través de nuestras cuentas sociales, Facebook, YouTube y Twitter Recuerde que nos encuentra como Gafa TV Ecuador Un abrazo enorme de parte de todo este equipo que hacemos Gafa TV, quienes hacemos el programa de Al Despertar Y por supuesto, un gracias, un gracias enorme por su fiel sintonía Queremos saludar a todos los sectores de la capital ecuatoriana, en el centro, en el norte, en el sur, en los valles Nos escriben de Conocoto, de Huamaní, por acá también nos llegan mensajitos de San Isidro, de Quinche nos dicen, de Calderón Muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros, qué lindo es poder compartir con todos ustedes Cuando gusten, pues nos llaman, nos dejan su nombrecito y les estaremos saludando como se lo merecen Porque así hay que empezar la mañana, ¿no? Y más si es una mañana de lunes, con mucha energía, porque este es el puntazo inicial de toda la semana Con la actitud con la que empieza el día de hoy, seguramente usted va a tener una semana llena de éxitos, llena de logros Una semana donde tiene que lucharla, tiene que pelearla para ir consiguiendo el camino, todo lo que se vaya proponiendo Así es, y aquí en El Despertar nos hemos propuesto eso, ayudarles a que inicie la semana de la mejor manera Con esta patadita inicial que decía Luisfer, con energía, con entusiasmo, porque de a poquito va saliendo el sol Y así mismo nos vamos levantando, vamos alzando el ánimo Cuéntenos Luisfer, por lo pronto, ¿qué tenemos para el día de hoy? Que es lo que les hemos presentado para hoy, no se olviden de ir poniéndole esa vibra positiva Amigas, amigos, entonces para hoy lunes en manualidades nosotros estaremos mostrándoles junto a Carolina Cruz Cómo ha quedado, cómo ha terminado ya ese trabajo con la técnica de vintage En nuestro segmento médico tendremos al doctor Pablo Serrano Nos estará hablando acerca de la distrofia de la córnea Momento también de presentarles el informe deportivo Ya ustedes se enterarán de todas las novedades que ha dejado el campeonato ecuatoriano de fútbol Y nuestros amigos Carlos Arizo y Galo Fernando Achig nos traen nuestro segmento de Al Despertar En esta ocasión acudiremos hasta la provincia del Napo donde conoceremos la hostería Suchipacari Los consejos y medicina natural sobre salud, dinero o amor están a cargo de Javier de la Fe Y como es característico los podrán ver ya en la parte final de la programación De este modo entonces empezamos Así, me siento motivado el día de hoy, ¿qué le parece? Me parece muy bien Luis, pero me parece que tenga energía sobre todo ahora que vamos a iniciar con las manualidades Así que usted que está en casa, póngase muy atento, aliste sus materiales porque después del corte vamos a regresar con ellos Vamos a la pausa y ya volvemos con manualidades ¿Sabía que los gordos están de moda? Claro que sí Las gorditas y los gorditos ya pueden vestirse a la moda Con los mejores pantalones jeans en tallas extras Para damitas robustas ofrecemos jeans reforzados hasta la talla 30 Y para caballeros hasta la talla 52 Para su facilidad contamos con dos locales en Quito Número 1, Centro Comercial Quito, local 291, tras el Ministerio de Finanzas 2, Avenida Manuel Córdoba Galarza, junto a Almacenestía de Pomazqui Atendemos pedidos de gorditos de todo el Ecuador Nuestra línea se complementa con jeans clásicos, modernos y de trabajo para flaquitos y gorditos Llámenos a los teléfonos 0996-313-436 y 0995-308-527 Los jeans de Pelileo ya están en Quito Su salud bucal es lo primero Y nuestro compromiso es cuidarla En el sur de la ciudad, sector de Chimba Calle Ya abrimos la clínica dental popular Perfecti Y atendemos con especialistas en estética dental Ortodoncia, extracciones, prótesis fijas y removibles Endodoncia, restauraciones y más Atención especializada para niños Consulta gratuita y grandes planes de financiamiento Visítenos en la calle Rodrigo de Ocampo y Antonio Jativa Cerca al Centro de Salud número 4 Teléfono 5130-264 Celular 0998-047-858 Clínica dental popular Perfecti Donde diseñamos tu sonrisa En todo compromiso social o familiar Sea admirada por su belleza Ahora todo es posible Solo con marcar nuestro teléfono 3280-384 O celular 0983-290-397 Y una experta en belleza de Crisma Peluquería Acudirá a su llamado inmediatamente Para atenderle en cortes de cabello Para damas, caballeros y niños Además, en manicure, pedicure, ondulaciones, tratamientos capilares, maquillaje y más Recuerde que la belleza interior depende de usted Y la belleza exterior de las manos expertas de Crisma Peluquería Desde hace una década El Norte de Quito cuenta con la clínica E-Medic Center Con todas las especialidades médicas en un solo lugar Ginecología, octalmología, pediatría Gastroenterología, reumatología, traumatología, ecografía, cardiología Cuidados intensivos para niños y adultos Laboratorio clínico y medicina familiar Emergencia a las 24 horas Le esperamos en Azaraguro N6171 y Avenida del Maestro Norte de Quito Llámenos al 2536-680 Clínica E-Medic Center Lo mejor para su salud Seguimos con más de su programa Al despertar se transmite por la señal de Canuelo 1 Internacional Recuerde que esto es todos los días de 7 a 8 de la mañana Y si usted quiere mantenerse en contacto con nosotros O tal vez ver alguno de nuestros programas que se perdió O segmentos que le impactaron Lo puede hacer siguiéndonos a través de nuestras cuentas sociales En Facebook, Youtube y Twitter nos encuentra como Gafa TV Ecuador También puede visitarnos en nuestra página web El www.gafatv.com ¿Qué tiene en sus manos, Luis? Algo que me parece espectacular Usted siga llamando en este preciso instante al 32 83 84 Para que se lleve a su hogar este hermoso jean completamente gratis Aquí está, y nuevo, nuevo sobre todo Aquí está la etiqueta 32 83 84 Las llamadas siguen llegando a propósito Por eso queremos enviar un gran saludo Un abrazo inmenso a quienes están participando Doña Olguita Olguita Ortiz desde San Isidro del Inca Ella nos llamó el día de ayer Beso para mí, Olga Le cuento Olguita que usted ya está participando Y también para ustedes amigos que nos están viendo Sigan llamando porque están anotándose las personas Para que entren al concurso Muy bien, dejamos la mención y el sorteo de lado Ustedes sigan comunicándose al 32 83 84 Y mientras tanto nos vamos ya al segmento de manualidades Con nuestra compañera Carolina Cruz Y veremos, a ver, veamos cómo va quedando Cómo queda ya culminado su trabajo con la técnica de vintage Muy buenos días amigas del programa El Despertar Nos encontramos aquí en Florarte Con una piecita que dejamos pendientes en el programa anterior Como ustedes ven ya está aplicado todo el craquelador Y vamos a proceder a poner un color marfil Este color marfil vamos a empezar a poner desde la parte de arriba Hacia abajo Sin raspar Solo vamos colocando esponjeado O lamido que se llama De esta forma No raspamos del craquelador Recuerden que el craquelador dejamos secar Siquiera unos 10 minutos antes de aplicar ¿Por qué dejamos secar? Porque si no es muy líquido Y no es como cuando uno pone el craquelador en la madera que absorbe un poco Sino que en la cerámica se demora más en absorber Ustedes pueden ver cómo se va partiendo Y es el efecto que queremos lograr Les voy a aplicar toda la parte de adelante para que ustedes puedan ver Cómo seguimos haciendo el acabado de este bonito trabajo Que nos puede servir tanto para decorar el cuarto Para un regalo para una niña Para unos 15 años O para cualquier evento Miren ustedes cómo se va cuarteando el craquelador Una vez que ya está muy bien seco Tenemos ese efecto porque cuando está muy líquido No vamos a tener ese efecto Miren ustedes cómo se va cuarteando De bonito Esto lo podemos hacer con un fondo color metalizado Color silver También podemos hacerlo con un fondo oro viejo Para ir dando la técnica del vintage Miren ustedes cómo nos va dando ese efecto Una vez que ya se ha cuarteado Bueno procedemos a poner en toda la pieza Vamos a elegir una servilleta para dar el tono vintage Podemos elegir rosas que son muy vintage Cualquiera de este tipo de florcitas o flores grandes Nosotros elegimos el que nosotros queramos En este caso hemos elegido esta azul Y con anterioridad ya las hemos cortado Ustedes pueden ver aquí Vamos a empezar a aplicar Cómo se aplican estas La servilleta tiene dos papelitos Los cuales tenemos que proceder a sacar Hemos elegido esta servilleta Y vamos a proceder a cortar Vamos cortando No delineando la servilleta Sino por los filitos Conservando la parte blanca de la misma Una vez que vamos cortando y sacando las flores Hay que sacar La servilleta tiene dos o tres papelitos Y le vamos a proceder a sacar los papelitos Hemos hecho previamente ya las servilletas Para poder adelantar un poco más Entonces una vez que ya tenemos las servilletas Sacadas los papeles Vamos a pegar con textifor o decalizador Con un pincelito De la siguiente manera Cogemos Y vamos decorando Digo voy a poner esta aquí Y vamos decorando La figura Miren ustedes Y nos va dando ese efecto De vintage con flores Miren que bonito Nos va dando este terminado Y así vamos eligiendo De florcita en florcita Y vamos pegando en todo el vestido Una vez que hemos procedido A hacer todo el pegado de servilleta Vamos a pintar el color piel El color piel Lo vamos a aplicar Siempre al final Una vez que ya hemos terminado De pintar Y de colocar todo Todas las florcitas Vamos pintando Este es casi el último paso Para terminar de decorar Después de que hacemos esto Vamos a decorar Con una serie de piedritas Que ustedes pueden elegir Para poner en el vestido Podemos poner las piedritas De color azul Rosado Blanca Para que nos dé Este efecto Que tenemos aquí Lo vamos a colocar En alambre Obviamente vamos a ver Un alambre que nos combine En este caso Vamos a usar Un alambre azul Y vamos a organizar Este adorno Para que nos sea Un adorno utilitario Amigas Espero que les haya gustado Muchísimo Que tengan un excelente día Muchísimas gracias A Carolina Cruz Hermoso Como va quedando su trabajo Como ya ha quedado Culminado Realmente nos motiva Hacer este tipo de trabajos Imagínense ser un jarroncito Pegando todos estos papelitos Con su foto Podría ser No con la mía tal vez Me daría un poquito de vergüenza Para ir con mi foto Amigas Amigos No se olviden también De seguirnos Acompañarnos En nuestras cuentas sociales Nos encuentran En Facebook Twitter Y Youtube Como Gafa TV Ecuador Dale like Vamos a crecer Aumentar nuestra familia En Facebook En Twitter Y en Youtube Gafa TV Ecuador Nos da cuenta oficial En cualquiera de las redes sociales Y en el despertar Sabemos que usted siempre Está al pendiente De su salud Por eso la mejor opción A la hora de hacer Revisar su salud Integralmente Lo hace E-Medic Center Usted quiere todas las especialidades En un solo lugar Lo único que tiene que hacer Es visitar nuestras instalaciones En la Zara Aguro N6171 Y Avenida del Maestro O comunicarse al número 2536-680 2536-680 Si usted va de parte de Al despertar Tiene un descuento Del 50% En la consulta médica Y precisamente Gracias a E-Medic Center Se viene nuestro segmento médico En esta ocasión El Dr. Pablo Serrano Nos va a hablar Sobre un tema Bastante sensible En nuestra visión La distrofia de la córnea ¿Quieres saber De qué se trata? Pongamos la atención Buenos días Amigos Un gusto poder saludarles Soy el Dr. Pablo Serrano Novoa Cirujano-Optalmólogo De la Clínica de Medic Center Hoy día Vamos a hablar De un tema Muy bonito Muy apasionante Y que en los últimos años Ha cobrado Mucha importancia Que es El queratocono O la distrofia De la córnea ¿Qué es la córnea? La córnea es El único tejido Transparente Que tiene el cuerpo humano Que está Aquí en la parte anterior Del ojo Y tiene Una forma curva Este tejido Es maravilloso Se dice que es La estructura Arquitectónica Más hermosa Más perfecta Del universo Porque tiene Tiene su forma Tan especial Que en un milímetro De espesor Abarca 40 De optrinas De poder decir Como dos lupas Juntas En un milímetro De espesor Vale la córnea Es una maravilla Realmente Es un tejido Hermosísimo Que tiene varias capas Y tiene cinco capas Específicamente Y ahora Se dice que La capa lagrimal Es la sexta capa De la córnea Porque la Función lagrimal Ha tomado Una importancia Muchísimo Muchísimamente alta En estos últimos años Bueno Este tejido A partir de la pubertad Puede empezar A deformarse A dañarse A perder su Su dureza Su calidad Y se deforma Entonces por eso Nosotros pedimos Siempre a las mamitas Que no permitan Que sus hijos Se soben los ojos Porque esto puede Ocasionar Una deformidad Hace Pocos años Quien padecía De esta distrofia O de esta Queratocono Tenía Irremediablemente Que esperar A ver qué pasa Y orar al cielo Y si no Llegaba A la cirugía Pues teníamos Serios problemas De visión Con estos jóvenes Porque el queratocono Es una enfermedad Progresiva Y fíjense que Es una enfermedad Universal En todos los rincones Del mundo En congresos Que hemos asistido Hay queratocono En todos los rincones Del mundo Es universal Se pensaba que Había solo en ciudades O en países andinos No Ahora en todos Vuelvo y repito En todos los países Del mundo Hay en Europa En el África En todos los lados Hay queratocono Y este es un problema Mundial Obviamente mundial Últimamente Ha habido Algunos cambios Pero realmente Hermosos En que podemos Ayudar A la evolución Del queratocono Primero Hay exámenes Que amplían La imagen De la córnea Miles de veces Y nos permiten A nosotros Diagnosticar El grado De este problema Y con ello Tomar Algunas medidas Algo que está En boga Y está para quedarse Porque está funcionando Bien Es el reforzamiento De la córnea La córnea Tiene fibras De colágeno Y nosotros Mediante un tratamiento Que se llama Crosslinking Podemos reforzarle A la córnea Y En un 70% De los casos Se detiene La progresión De la córnea Y en un 30% Pues pese a hacer Este tratamiento Sigue Sigue progresando Y tenemos que hacer Tomar otras medidas Pero el crosslinking Es una maravilla Y no es un procedimiento Invasivo Es un procedimiento En la parte externa Del ojo Sin abrirle al ojo Lo hacemos Es un poco largo La exposición A los rayos Ultravioletas Y le reforzamos A la córnea Luego Si no funciona esto Podemos poner Anillos Intestromales Que quiere decir Como vigas Si tomamos en cuenta Que una pared Está por caerse Le estamos reforzando Y mejorando un poco También la visión Y por último Tenemos el trasplante De córnea Que hoy en día Es un trasplante Subtotal No es por completo No es todo El tejido corneal Lo hacemos Pero a esto Ya llegamos En pocas ocasiones Teniendo los tratamientos Anteriores Lo importante Es saber Y esto Que les quede Queridos amigos Televidentes Que si un joven Empieza a perder la visión A cambiar la visión A cambiar sus lentes Cada seis meses Cada año Regularmente No vaya solamente A la óptica Vaya al oftalmólogo Para que le haga Una evaluación Perfecta de su córnea Descarte Que haya una enfermedad Y tomen los correctivos De acuerdo No toparse los ojitos Eso es muy importante Y acudir al oftalmólogo Si es que vuelvo Repito El joven Empieza a cambiar De medida De su lente Esto es muy importante Recuerden Lo que les decimos Y estamos Ahí tienen nuestros teléfonos Estamos Para servirles En lo que ustedes quieran Un gusto Poder saludarles Amigos Y recuerden Que nuestro preciado Don de la visión Tiene que ser cuidado En manos de expertas Y manos con cariño Buenos días Hasta una próxima oportunidad Al despertar Muchas gracias Al doctor Pablo Serrano Importante Debemos ir cuidando Nuestra visión Y estar pendientes Cuando esta empieza a fallar Porque puede estar Degenerándose la córnea Y claro Hay que estar Como tú lo dijiste Pendientes de nuestra salud integral De toda nuestra salud Y las especialidades médicas Absolutamente todas Las encontramos En la clínica Emédic Center Así es Y como usted dice Luisfer También tenemos que estar pendientes A usted le llamó la atención Este reportaje Y en algún momento Tiene síntomas Sobre estos daños En su visión Y quiere asegurarse Pues puede acudir A nuestra página de YouTube Y ver por supuesto En nuestros archivos Los videos Acerca de todos los segmentos Que a usted le impactaron O también puede seguirnos A través de nuestras cuentas sociales Nos encuentra Como Gafa TV Ecuador Recuerde Facebook, YouTube Y Twitter Gafa TV Ecuador Ayudemos a que crezca Esta gran familia Y también Como una manera De agradecimiento Es buscar Cuidar su bolsillo Y su salud dental A propósito de esto Nosotros queremos contarle Que usted tiene en este momento Ya una consulta Completamente gratis Lo único que tiene que hacer Es acudir a la clínica Dental popular Perfected Ubicada en el sector De Chimba Calle En las calles Rodrigo de Ocampo Y Antonio Jativa Está Perfected Anote bien el número Que le voy a dar Para que usted haga su cita Es el 5130264 5130264 Consulta Completamente gratis Si tiene que hacerse un tratamiento Hay planes de financiamiento Gracias a su programa Al despertar Con esto Nos vamos a una pausa No se vayan No le cambien de canal Que vienen ya los deportes Antonio Valencia Es la novedad Ya volvemos Su salud bucal Es lo primero Y nuestro compromiso Es cuidarla En el sur de la ciudad Sector de Chimba Calle Ya abrimos la clínica Dental popular Perfected Que atendemos Con especialistas En estética dental Ortodoncia Extracciones Prótesis fijas Y removibles Endodoncia Restauraciones Y más Atención especializada Para niños Consulta gratuita Y grandes planes De financiamiento Visítenos En la calle Rodrigo de Ocampo Y Antonio Jativa Cerca al centro De salud Número 4 Teléfono 5130264 Celular 0998047858 Clínica dental popular Perfected Donde diseñamos Tu sonrisa Sabía que los gordos Están de moda Claro que sí Las gorditas Y los gorditos Ya pueden vestirse A la moda Con los mejores Pantalones jeans En tallas extras Para damitas Robustas Ofrecemos jeans Reforzados Hasta la talla 30 Y para caballeros Hasta la talla 52 Para su facilidad Contamos con dos Locales en Quito Número 1 Centro Comercial Quito Local 291 Tras el Ministerio De Finanzas 2 Avenida Manuel Gordo Vagalarza Junto a Almacenestía De Pomazqui Atendemos pedidos De gorditos De todo el Ecuador Nuestra línea Se complementa Con jeans clásicos Modernos Y de trabajo Para flaquitos Y gorditos Llámenos a los teléfonos 0996 313 436 Y 0995 308 527 Los jeans de Pelileo Ya están en Quito Desde hace una década El norte de Quito Cuenta con la clínica A Medic Center Con todas las especialidades médicas En un solo lugar Ginecología Octalmología Pediatría Gastroenterología Reumatología Traumatología Ecografía Cardiología Cuidados intensivos Para niños y adultos Laboratorio clínico Y medicina familiar Emergencia A las 24 horas Le esperamos En la Saraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Llámenos al 2536 680 Clínica En Medic Center Lo mejor Para su salud En todo compromiso social O familiar Sea admirada Por su belleza Ahora Todo es posible Solo con marcar Nuestro teléfono 3280 384 O celular 0983 290 397 Y una experta En belleza De Crisma Peluquería Acudirá a su llamado Inmediatamente Para atenderle En cortes de cabello Para damas Caballeros Y niños Además En manicure Pedicure Ondulaciones Tratamientos capilares Maquillaje Y más Recuerde Que la belleza interior Depende de usted Y la belleza exterior De las manos expertas De Crisma Peluquería Seguimos con más de nuestro programa Al despertar Por la señal de Canal 1 Internacional Un abrazo enorme Y un siempre gracias Por su fiel sintonía También le agradecemos Porque ya sabemos Sabemos que usted está acudiendo A nuestras cuentas sociales Y nos está regalando Ese me gusta Facebook, YouTube y Twitter Nuestras cuentas sociales Nos encuentra como Gafa TV Ecuador Y por supuesto Nuestra página web El triple W Punto Gafa TV Punto com Cada día somos más Somos una gran familia Además No se olvide también De seguir comunicándose De seguir llamando Al 32 80 3 84 Para que usted se lleve A su hogar Este hermoso jean Tanto para venita Como para caballero Porque los gorditos Y gorditas Están de moda Aquí está Lindo jean Con etiqueta Porque es completamente nuevo 32 80 3 84 Siga llamando Siguase comunicando Que usted seguirá participando Tenemos varios jeans Para todos ustedes Muy bien Ahora sí Queremos irnos Al segmento deportivo Les hemos preparado Un informe completo Sobre lo que se vendrá Sobre las nuevas novedades De la academia de fútbol De Antonio Valencia El capitán del Manchester United United ya empieza a incursionar En este tipo de academias Las novedades las tiene Nuestro productor Regalo Fernando Achis ¿Cuándo se inaugura? ¿Cuándo empieza? ¿Dónde va a ser? Lo veremos a continuación Amigos televidentes Nos encontramos con el señor Eder Valencia Director de la academia de fútbol Antonio Valencia Cuéntanos un poco ¿Cómo nace la idea De formar esta academia? Bueno Por ahí Se ha venido trabajando Algunos meses atrás Desde más o menos De septiembre Con la idea De fomentar el deporte Y más sobre la academia Que lleva el nombre Antonio Valencia Que sabemos Que tenemos que representarlo bien Por lo que Él maneja Siempre su imagen En un nivel muy alto Entonces Eso es lo que nosotros Ahora Con los profesionales Que estamos al frente Queremos que la academia Sea un proyecto Sumamente muy importante Y muy alto En todo aspecto ¿Se puede decir La diferencia De esta academia Con otra? Sí Con la alianza Que se puede hacer Academia Antonio Con Manchester United Y hacer pasantías Allá Esa es la idea Que tenemos Desde ahora Cuéntanos ¿Cuál es tu nombre? Buenos días Mi nombre es Pablo Seas Entrenador Y formando parte De la academia De Antonio Valencia Cuéntanos ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál va a ser tu trabajo En la academia? Mi trabajo Ahora por el momento Es de entrenador Con la categoría 2007 Y 2009 ¿Qué tiene que hacer Un niño Para pertenecer A esta academia? Tener toda la predisposición De aprender Y las ganas de triunfar Para ser parte De la academia Y la academia Está llena de éxitos Estamos ahorita En torneos de Quito Cup Que nos está yendo muy bien Ayúdanos con tu nombre Josué Morán Cuéntanos ¿Cuál es tu papel En la academia? Bueno, mucho gusto Yo soy gerente deportivo Mi función principal Es plasmar Una identidad Al club ¿Los niños ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que inscribirse? ¿Cómo tienen que ubicarse? Bueno Las oficinas están marcadas En la avenida La Prensa Frente a la parada Al aeropuerto Y ahí Les vamos a explicar Más detenidamente El proceso que vamos a tener Con los niños Tiene que tener un niño Para que le guste el fútbol ¿Ustedes van a enseñarle Metodología Educación Sí, exactamente Más que todo Nosotros vamos a plasmar Una metodología Que les permita a ellos Apuntar a una posibilidad De llegar a los equipos Profesionales ¿Cuántos niños piensan sacar De esta academia? Bueno, sinceramente Lo mayor posible Pero la expectativa Está muy alta Una cifra no le podría dar Pero yo creo que podemos Llegar a un número Bastante bueno Cuéntanos ¿De qué edad A qué edad Pueden inscribirse En la academia? Bueno Las categorías Va a ser La sub 4 Hasta la sub 17 ¿Dónde les pueden ubicar? ¿Qué teléfonos? ¿Están en Facebook? ¿Páginas? Sí, estamos en todas Las redes sociales En lo que es Twitter Facebook Instagram Whatsapp Todo eso Estamos manejando Youtube Todo Muy importante Representar Antonio Valencia ¿No? La academia Tiene un nombre De una persona Muy alto en el fútbol Sí Sabemos lo que es Antonio Sabemos lo que representa Y por ende Nosotros tenemos que cuidar La imagen de él En la academia ¿Cuántos niños piensan O cuál es su aspiración De llegar a tener? La verdad que Sabemos que este es un proyecto Muy grande Y pienso que Van a haber Muchos niños Que se van a querer Incribir en la academia Antonio Valencia ¿La academia nace en Quito O en todo el país? Por ahora La academia está aquí En la capital Aquí en Quito Y por ahí A un futuro Vemos si Armamos Más sucursales Fuera de las En otras provincias Cuéntanos ¿Cuándo va a ser la inauguración? ¿Quiénes nos van a asistir? Bueno Por ahí Nosotros iniciamos El 10 de abril Pero la inauguración Se la va a hacer El mes de mayo Cuando Antonio Valencia Venga al país Por ende Tiene que estar presente En la inauguración De la academia del mismo Hagamos una invitación A los jóvenes A los niños Que nos están viendo Para que vengan Y se inscriban En esta academia de fútbol Sí Por ahí A todos los niños Y niñas Les invitamos A que se inscriban En la academia Antonio Valencia Que se abrirán Las inscripciones De hoy día lunes En la avenida La Prensa Frente al aeropuerto De ahí También Les invitamos Para que sean parte De este proyecto Grande Que se está armando Aquí en Quito Ahí estaba Un informe completo Sobre el segmento deportivo Amigas Amigos televidentes Hay algo importante También que les quiero Mencionar a todos ustedes No se olviden De acompañarnos En nuestras cuentas sociales Como nos encuentran Vaya a la página De Facebook A la zona de buscar Y coloque el nombre De Gafa TV Ecuador Ahí estamos nosotros Con nuestro logotipo oficial Dele like Sígale dando like Agradecemos a todos Quienes ya se van uniendo A nuestra familia En nuestras diferentes Cuentas sociales Así es Luisfer Y también como nosotros Estamos agradecidos Porque ustedes Siempre nos están viendo Y por supuesto Siguiéndonos en nuestras Cuentas sociales Tenemos excelentes Recomendaciones Luisfer por acá Tiene un frasquito Increíble Usted quiere prevenir Dolores articulares La osteoporosis La osteopenia O regenerar Sus cartílagos Lo único que tiene que hacer Es consumir esto Esto maravilloso Tenemos en mis manos Fosfose Fosfose Va a ayudarle Con todo este tipo De dolores Articulares Ya lo dije A regenerar su cartílago Y por supuesto También le ayuda A estimular su memoria Pero si usted adquiere Fosfose Eso no es todo Va a adquirir Automáticamente gratis La pomada Mi abuela Ideal para golpes Torceduras Y resfriados Un kit espectacular Gracias a Importadora Márquez Y gracias a ellos También nos vamos A nuestro siguiente segmento Como ya lo saben El día de hoy Nos subimos A la camioneta De Al despertar Nos vamos Hasta la provincia Del Napo Donde nuestros compañeros Carlos Arizo Y Galo Fernando Hachig Van a visitar Una hostería espectacular Suchi Pacari Regalo de la naturaleza En la provincia Del Napo Pongamosle mucha atención La Amazonía La Amazonía se ha convertido En los últimos años En una nueva alternativa Turística Gracias al desarrollo De su infraestructura Hotelera y vial Es así como A tan solo media hora Desde Puerto Misahualí En la provincia Del Napo Nos encontramos Con Suchi Pacari Una hostería Tipo Lodge Cuyo nombre En Kichua Quiere decir Regalo de la naturaleza Cuenta con una gran extensión En medio de la selva tropical Con cabañas Y habitaciones Con baños privados Restaurante Piscina Miradores Senderos Y una laguna Otro de los principales Atractivos De esta hostería Es que está bordeada Por el río Puzuno Afluente Del río Napo En la cual Sus visitantes Pueden disfrutar Recorriendo Sus senderos Y playas de arena O practicar El tubing Deslizándose En bollas Por este afluente Inicialmente El proyecto Suchi Pacari Comienza Para tener Una casa de descanso Para la familia Para las vacaciones Así Pero Al ver Esta Esta majestuosidad De la naturaleza Pues Con mi hijo Nos dio la idea De Compartir Este lugar Que tenemos Y es así Como nace En el año 2005 Cabañas Suchi Pacari En realidad Es un paraíso En plena selva En la que también Se puede deleitarse Con una gran variedad De aves Especies de plantas Árboles Y flores exóticas Que sin duda alguna Al visitante Le permite salir Del estrés De las grandes ciudades Tenemos además A los alrededores Diferentes senderos Que podemos incluso Hacer Caminatas Para lo que es Observación De animales Plantas medicinales Ya que acá En este sector En la Amazonía Es muy reconocido Por el tema De que es un Un sector Muy enriquecedor Por el tema De plantas Que tenemos Para lo que es Medicina natural Sus cabañas Están construidas Con materiales De la zona Especialmente Maderas Techos de paja Con amplios Ventanales Y balcones Que le ofrecen Una relajante estadía Dispone de lugares Con miradores Con hamacas Para descansar O meditar Y en la noche Se puede también Disfrutar De una reunión De confraternidad Entre los turistas Con música Baile Y un bar Que tiene de todo Sushi Pacari Cuenta con un restaurante En el que se sirven Exquisitos platos De la gastronomía local Como el maito De tilapia Aparte de desayunos Almuerzos Y cenas Con variados menús Dentro de lo que es Gastronomía Tenemos uno de los Principales platos Que se da A nuestros clientes Es el maito De tilapia Que es la tilapia Envuelta en la hoja De bijao Viene acompañada Con yuca Ensalada Eso es lo que es Platos fuertes De ahí entre Lo que tenemos Como entradas Tenemos lo que son Diferentes Occiones Que son de camisa Aparte de eso Si se dan otros platos Y al cliente Siempre se le da Alternativas Para que pueda tener Esta hostería Es un emprendimiento Que se inició Hace 15 años Y que buscaba Sobre todo Compartir el descanso Que ofrece el turismo De naturaleza Por su gran variedad De flora y fauna Es por eso también Que una buena parte De sus visitantes Son extranjeros Se cuenta además Con servicios De recorridos Con guías nativos Por la selva Y visitas A comunidades De la zona Para conocer de cerca Y compartir Sus tradiciones Costumbres Rituales Y de paso Adquirir artesanías Quienes participan De estas caminatas Y la estadía En Xuchipacari Quedan realmente Sorprendidos De la magia Que ofrece La Amazonía ecuatoriana No, en realidad Me enteré Por internet Y porque Nada, estaba buscando Último momento Venir al oriente O a Galápagos No había ningún lugar Y este Bueno, finalmente Conseguí aquí Me ha gustado mucho La experiencia Hay cosas novedosas Y en realidad Muy lindas para visitar Aquí ¿Me recomendaría usted A los turistas Sin duda Sí, un lugar Muy bonito Acogedor Y con una experiencia También importante A través del turismo Comunitario Es importante Conocer primero Nuestro país ¿No? Sí, primero hay que Conocer todo el Ecuador Y después podemos pensar En ir a conocer Otras maravilladas En el mundo Ahora Le invitamos A que usted también Se anime a disfrutar Y vivir realmente Una aventura En la selva Con lugares Extraordinarios Y paradisiacos A tan solo Cuatro horas Desde la ciudad de Quito En el sector De Puerto Mizagualí Provincia del Napo En hostería Xuchipacari Con cámaras De Galoachi Carlos Darizo Al despertar Muchísimas gracias A nuestros compañeros Por este informe Completo Precioso Yo me quedé enamorada No lo dudé Yo apenas tenga vacaciones Me pego una escapadita Hay que ir Otra vez Le vamos a comprometer A la gente De Xuchipacari A estar presentes En el oriente ecuatoriano Cuatro horas A cuatro horitas De la ciudad Y vamos a un lugar Totalmente distinto Cambiamos de ambiente Vamos a un lugar mágico Tiene que comprometer A irse usted también Así es Nosotros vamos a estar Por allá Por la provincia del Napo Apreciando toda esta belleza Y también ustedes Amigos y amigas Que nos están viendo A través de la pantalla chica Les quiero invitar A que nos sigan A través de nuestras cuentas sociales Facebook, Youtube Y Twitter Así nos puede encontrar Somos Gafa TV Ecuador Acude a la zona de búsqueda Digita Gafa TV Y por supuesto Busca nuestro logo Le da click En me gusta O en seguir Y automáticamente Usted está en contacto Con nosotros Aumentemos esta gran familia Dialoguemos Cuéntenos ¿Qué tal su día? ¿Qué tal le pareció el programa? Nosotros siempre felices De poder estar hablando Con ustedes Muy bien Nos vamos a la pausa Antes de ir A este corte comercial Yo quiero mencionarles Algo importantísimo Pensando en su salud Tiene alguna dolencia Y no sabe Qué hacer Bueno Vaya a la clínica Emédic Center Todas las especialidades médicas Usted las va a encontrar ahí Además No va a pagar La consulta completa Va a pagar solamente La mitad Visítelos ya A la clínica Emédic Center Que estamos ubicados En las calles Saraguro N6171 Y Avenida del Maestro Guarde bien este número El 2536680 2536680 Que es el número De la clínica Emédic Center Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Después con Javier Y está listo Con sus consejitos Así que no le cambiemos De canal ¿Sabía que los gordos Están de moda? Claro que sí Las gorditas Y los gorditos Ya pueden vestirse A la moda Con los mejores pantalones jeans En tallas extras Para la mitad Robustas Ofrecemos jeans Reforzados Hasta la talla 30 Y para caballeros Hasta la talla 52 Para su facilidad Contamos con dos locales En Quito Número 1 Centro Comercial Quito Local 291 Tras el Ministerio de Finanzas 2 Avenida Manuel Córdoba Galarza Junto a Almacenestía De Pomazqui Atendemos Pedidos de gorditos De todo el Ecuador Nuestra línea se complementa Con jeans clásicos Modernos Y de trabajo Para flaquitos Y gorditos Llámenos a los teléfonos 0996 313 436 Y 0995 308 527 Los jeans de Pelileo Ya están en Quito Su salud vocal Es lo primero Y nuestro compromiso Es cuidarla En el sur de la ciudad Sector de Chimba Calle Ya abrimos La clínica dental popular Perfecti Le atendemos con especialistas en Estética dental Estética dental Ortodoncia Extracciones Prótesis fijas Y removibles Endodoncia Restauraciones Y más Atención especializada Para niños Consulta gratuita Y grandes planes De financiamiento Visitenos en la calle Rodrigo de Ocampo Y Antonio Jativa Cerca al centro de salud Número 4 Teléfono 5130 264 Celular 0998 047 858 Clínica dental popular Perfecti Donde diseñamos Tu sonrisa Desde hace una década El norte de Quito Cuenta con la clínica A Medic Center Con todas las especialidades médicas En un solo lugar Ginecología Octalmología Pediatría Gastroenterología Reumatología Traumatología Ecografía Cardiología Cuidados intensivos Para niños y adultos Laboratorio Clínico Y Medicina Familiar Emergencia A las 24 horas Le esperamos En la Zaraguro N6171 Y Avenida del Maestro Norte de Quito Llámenos Al 2536680 Clínica A Medic Center Lo mejor Para su salud En todo compromiso social O familiar Sea admirada Por su belleza Ahora Todo es posible Solo con Enmarcar nuestro teléfono 3280 384 O celular 0983 290 397 Y una experta En belleza De crisma Peluquería Acudirá a su llamado Inmediatamente Para atenderle En cortes de cabello Para damas Caballeros Y niños Y niños Además En manicure Pedicure Ondulaciones Tratamientos capilares Maquillaje Y más Recuerde Que la belleza interior Depende de usted Y la belleza exterior De las manos expertas De crisma Peluquería Esto es su programa Al despertar Por la señal de Canal 1 Internacional Recuerde que esto se transmite De lunes a viernes De 7 a 8 de la mañana Y que también puede encontrarnos En redes sociales Como Gafa TV Ecuador En Facebook Nos encuentra de esta manera En Youtube Y en Twitter Si usted nos da un click De seguir O un me gusta Automáticamente estará en contacto Con nosotros Y podrá ver Todos nuestros programas Le queremos contar Que también pensamos En su salud dental Y en su bolsillo Y por eso Precisamente Usted a partir de este momento Si va a la clínica dental Perfectit La clínica popular Que está ubicada En el sector de Chimba calle En las calles Rodrigo de Ocampo Y Antonio Jativa Tiene su consulta Completamente gratis No le van a cobrar Un centavo Por la consulta Dental En la clínica Perfectit Además Si tiene que hacer Algún tratamiento Después tendrá Planes de financiamiento Gracias a esa alianza Directa que hemos creado Con la clínica Perfectit Agradecemos a ellos Y también agradecemos En el centro histórico En la plaza del teatro Ahí está sentado Ya Javier de la Fe Para darnos consejos Sobre salud Dinero o amor Veamos que nos ha preparado En esta ocasión Con el conocimiento Ancestral De nuestros yachas Que usan La medicina natural Y bondades De nuestra tierra Para sanar Nuestros males físicos Y espirituales Casa Naturista Del maestro Javier de la Fe Le ofrece Sanación natural Y consejería espiritual Visítanos En la quitenísima Plaza del Teatro Sucre En el centro histórico De la ciudad Maestro Javier de la Fe Sabiduría y sanación Bienvenidos Queridos amigos televidentes Este día lunes No me queda más Que agradecerles A todos y cada uno De ustedes Por las cartas De felicitación Por las cartas De agradecimiento Que están llegando Acá a la Casa Naturista De Javier de la Fe Y bueno El anhelo Y siempre Solamente pedirle a Dios Por la gente Más necesitada Gente que hoy en día De pronto Se encuentra sin trabajo Gente que está separado Alejado del esposo O de la esposa Gente que En los negocios Le está yendo mal Los animalitos Se le mueren Las cosechas No le producen Personas que gozan De mala suerte De mala racha Entonces rogarle a Dios Que les ayude A todas aquellas personas Para que estemos Con nosotros Porque muchas de las personas Gozamos de felicidad Estamos en el hogar Muy tranquilos Muy felices Tenemos trabajito Tenemos trabajito permanente Tenemos para llevar El pan de cada día A todos y cada uno De nuestros hogares Tenemos negocios Prósperos Fructíferos Hay muchas personas Hay muchas personas Que nos va bien Dando gracias a Dios Y a la Virgen Santísima Hay otras personas Que no Y por eso Quisiera que todos ustedes Oren Oren en este momento Por aquellas personas Desvalidas Queridos amigos Quiero hablar Este día lunes De medicina natural De medicina alternativa Mire que tenemos Para los dolores de cabeza Mareos Cefalias El cerebrosol Para la impotencia sexual Aquellas personas Que tienen Ejaculación Precoz Aquellas personas Que ya El miembro viril No les está funcionando Y por eso Deben tener problemas Hasta en su familia Con sus hogares Le estamos entregando El mero macho O el super macho Este producto Vita Inglés Es un producto Multivitamínico Que le va a ayudar A regenerar Su sistema Umonológico Le va a levantar El sistema Umonológico Es decir En la casa naturista De Javier de la Fe Tenemos una infinidad De productos naturales Que le podemos sugerir Para que usted Consuma Y que prevenga Aquellas enfermedades Que son de Dios Si usted tiene Enfermedades Que no son de Dios Miles desconocidos Enfermedades postizas Aquella enfermedad Puesta por la mano Del hombre Si goza de mala suerte Mala racha Las cosas No le salen Bien Entonces Yo le hago Una invitación Cordial A la que se decita Acá la casa naturista De Javier de la Fe Mire La dirección Los números De teléfono Se encuentran En pantalla Yo estoy Ubicado En el centro De la ciudad De Quito En la plaza Del teatro Sucre Quiero que coja Un papelito Y un esfero Para que usted Pueda anotar Estoy ubicado Porque Allí en la plaza Del teatro Hay dos centros Médicos La fundación médica Lenín Mosquera Al lado Esta emergencia Y al ladito Hay una puerta Por ahí Hay un saguán largo Suba por ahí Al tercer piso Arriba en la puerta En letras blancas Dice Centro naturista Esotérico Javier de la Fe Oguídense Porque en el tercer piso Hay una pancarta Y una bandera De color verde Ahí dice Centro naturista Esotérico Javier de la Fe Si usted llega Y no da con la dirección Sea tan amable Marque mis números De teléfono El 22 83 415 O mi número De teléfono celular El 09 91 637 865 A este número Usted me puede enviar Su mensaje de texto Indicándome Sus iniciales Su fecha de nacimiento Lo que usted quiere saber O lo que usted Quiera enterarse Este mismo momento Le voy a dar contestación A todos y cada uno De sus mensajes El número de celular El 09 91 637 865 Bueno dice Hermanito Javier de la Fe Le saludo En este día lunes Y quiero que tenga La bondad De brindarme una ayuda Mi esposa Mi esposa ha cambiado De un momento a otro Y quiero saber Qué es lo que está pasando Ayúdeme Deseo saber Qué va a pasar Con mi destino Le veo que se viste Muy bonito Se viste muy atrevida Está saliendo A cada momento Ella dice que está Trabajando Pero viene a la hora Que sea Y sale a la hora Que sea No sé qué tipo De trabajo Tenga Ayúdeme hermanito Por favor Qué es lo que Debo hacer Mi querido Y gran amigo La verdad El ser portador De malas noticias Pues como que No me gusta mucho Pero le voy a explicar Y le voy a decir Mi querido amigo La señora No sé si eso Interprete como trabajo Pero la verdad Es que Ella está saliendo Con un señor Este señor Es comerciante Este señor Tiene negocios Y obviamente Le llama a ella Para que le acompañe A revisar sus negocios Para que le acompañe A comprar cosas A entregar cosas Pero Mi querido amigo Yo necesito Su presencia Necesito que venga A visitarme Necesito que venga Se necesita Acá la Casa Naturista Y trágame Una fotografía de ella Porque Yo veo que usted Está En peligro De perder su hogar Si usted quiere Salvar su hogar Venga a visitarme Venga a verme Con mucho gusto Yo le voy a ayudar Señor Javier de la Fe Le saludo Muy cordialmente Y a su vez Quiero merecerle Una consulta Quiero recibir Un consejo De su parte Don Javier Soy una persona Que de un tiempo acá Todo me está Achacando Todo me duele Todo me está saliendo mal Y ayúdeme Con el conocimiento Que usted tiene A descifrar Cuál es el problema Que tengo Don Arturo Le voy a explicar Y le voy a decir Esa vagancia Que tiene Esa dejadez Ese cansancio Esa irritabilidad Mi querido amigo Es porque a usted Le están haciendo Un trabajo malo Y le están trabajando Por medio De una prenda íntima Por eso es mi querido amigo Que usted Prácticamente Ya no quiere levantarse De la cama Le duelen Los huesitos Le duelen Las articulaciones Siente Una pesadez En los hombros Mi querido amigo No deje para mañana Lo que usted puede hacer hoy Venga a visitarme Este día lunes Yo le voy a saber A ayudar Yo voy a liberar Todo lo malo Que usted tiene Vamos a despojar Vamos a hacer baños De suerte De florecimiento Y vamos a trabajar Con el hermano Gregorio Hernández Con eso mi querido amigo Usted va a tener La fuerza La fortaleza De pararse De salir De hacer dinero De trabajar Porque veo Que usted está tirado Al abandono Mi querido y gran amigo Esto no es cosa de Dios Y quiero que por favor No se asuste Pero quiero recibir Su visita Cuanto antes Este día lunes Si lo puede hacer Voy a trabajar De 8 de la mañana A 7 en la noche No cierro Al mediodía Estoy ubicado En la plaza del teatro En el centro de la ciudad En la mitad De dos centros médicos Hay una puerta Por ahí Al tercer piso Y ese porque En la parte de arriba En el tercer piso Hay una pancarta Que dice Centro Naturista Javier de la Fe Y en una de las ventanas Hay una bandera Un banderín De color verde No hay donde perderse Si es que usted No da con la dirección Marque mis números De teléfono El 22 83 415 O mi número De teléfono celular El 22 83 415 Y el teléfono celular El 09 91 637 865 Queridos hermanos espirituales A usted Mi comadre Mi compadre Que me esté escuchando Le pido La invitación Está hecha La decisión De cambiar Está en sus manos Yo por mi parte Les agradezco Por permitirme Entrar A todos Y cada uno De sus hogares Con el consejo Con la orientación Que ustedes necesitan Queridos amigos espirituales El día de hoy Es un día maravilloso Y especial Que podemos Energizar Armonizar Para empezar Una semana Con éxito Una semana Con suerte Poder Dinero Y salud Me despido De ustedes Con su permiso Hasta el día De mañana Martes Tristes Pero volvemos Mañana Así es El día de mañana Estaremos en un nuevo Programa Y por supuesto De su compañía Haremos de este espacio Espectacular Como lo hacemos Todas las mañanas Los esperamos De 7 a 8 de la mañana De lunes a viernes Aquí en Canal 1 Internacional Por hoy su programa Al despertar Les dice que la pasen Muy pero muy bien Saludos Felicidades Y un abrazo gigante Chau chau Gafa TV Producciones Y Canal 1 Internacional Presentaron Al despertar Un programa diseñado Para informar Educar Y entretener Motivación personal Consejos médicos Sugerencias Para una buena alimentación Servicio social Manualidades Reportajes turísticos Deportes Y la buena música Para empezar el día Positivamente Gracias su sintonía Será Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.